Hola familia, tu cosmopolita, ¿cómo están? Espero que estén bien, bastante bien, tal vez lo ames o tal vez lo odies. Aun así, en el último año, has escuchado por lo menos una vez, si no muchas más, en el transporte público, la calle, en un antro o en una fiesta a Ozuna. Y es que es uno de los cantantes más famosos a nivel mundial actualmente. Y es que sus canciones de Te Boté, El Farsanti, Me Niego, Vaina Loca y Taki Taki fueron escuchadas miles de millones de veces por miles de millones de personas en el 2018. Sí, en todas ellas canta dueto con otros cantantes, aun así se le ha considerado que él es el que siempre brilla. Es así que sus videos musicales también han sido vistos de igual manera impresionantemente millones de veces. Pero hay un video de él, sin embargo, que no tiene nada que ver con la música y que a su pesar se ha vuelto viral en las últimas horas. Ese es un video íntimo titulado Crónicas Sexuales de Nueva York, en el cual aparece el cantante cuando tan solo tenía 16 años. En el video se ve a Ozuna sin ropa, junto a otros chicos, tocándose. Ahora bien, Ozuna ya dio la cara y ha dicho que considera que este video fue un gran error del pasado y que está muy arrepentido de haberlo hecho y que siempre lo lamentará. Y es que él dijo lo siguiente, y lo mencionaré tal cual, al igual que muchos jóvenes, cometió un error impulsado por la ignorancia. Hoy no lamento lo ocurrido, sino lo condeno. Estaré atento al proceso y siempre dispuesto a colaborar con las autoridades para evitar que la maldad se aproveche de este gran error. Le pido disculpas a mi familia, que son la prioridad de mi vida, y por ellos seguiré luchando. Y con esta frase concluyó Ozuna. Por si fuera poco, advirtió que tomará medidas judiciales, ya que publicar videos de contenido sexual de menores de edad es un delito. Además aclaró que el video fue editado con el fin de causar más daño. También se supo que Ozuna había sido extorsionado con este video íntimo. Sí, esto sería simplemente un chisme de una de las estrellas musicales del momento, si no existiera lo oscuro que hay detrás, ya que supuestamente quien lo quería extorsionar era otro cantante, llamado Kevin Fred, quien le estaba exigiendo 50 mil dólares por no publicar dicho video. Extrañamente Kevin, misteriosamente fue asesinado unos días atrás, exactamente el pasado 10 de enero. A esto, el abogado de Ozuna ha dicho que no hay ningún vínculo con la investigación del asesinato, salvo que Kevin lo extorsionó. Aún así creía que iban a llamar a Ozuna para preguntarle sobre el asesinato, aunque realmente Ozuna no era sospechoso. Ahora bien, el asesinato de Kevin impactó al mundo, ya que él era famoso, pero no por su música, sino por ser el primer artista latino de música trap declarado abiertamente gay. Es por eso que al principio se pensó que el asesinato de Kevin había sido por su orientación sexual, pero ahora, con lo que se ha revelado del video de Ozuna, la situación ha dejado muchas dudas. Entonces, ¿cuál es la verdad sobre esto? ¿Realmente Ozuna tuvo que ver en algo con el asesinato o simplemente fue pura coincidencia? Bueno, no se sabe. Lo que es una realidad es que uno de los cantantes más famosos del mundo, Ozuna, odiado por muchos, amado por otros, hizo un video porno a los 16 años, y 10 años después, supuestamente fue extorsionado por este video por otro cantante, el cual no era famoso por su música, pero sí por su preferencia sexual, el cual extrañamente fue asesinado, y al poco tiempo, el video de Ozuna salió a la luz. Algo que hay que dejar muy en claro es que la vida de Ozuna no ha sido fácil. Su padre era un bailarín del cantante Biko Si, y cuando Ozuna tenía tan solo 3 años, su padre murió de un disparo, y debido a que su madre no pudo mantenerlo por problemas económicos, vivió con su abuela. Es así que desde pequeño tuvo que trabajar. Aún así, luchó por su pasión por el género urbano, y a los 12 años, empezó a componer canciones. En el 2010, con tan solo 18 años, se mudó de su natal Puerto Rico a Nueva York, donde vivió con familiares durante 3 años más, en busca de una oportunidad en la industria musical. Y gracias a mucho esfuerzo y trabajo, está en donde está ahora, pero todo podría quedar destruido por un error de su pasado. Esto nos debe hacer reflexionar sobre nuestras propias vidas, y cómo debemos de tener mucho cuidado con lo que hemos hecho, y con las decisiones que tomamos. Porque hay errores del pasado, que nos pueden destruir para siempre. Yo soy Marco Antonio C, y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.